A esos tres me van pasando cuando me gustaba el dolor Esa de vestido blanco me parece la mejor Me puse amada a una mujer con la ilusión de amar Me puse amada a una mujer con la ilusión de amar Esa de vestido blanco me parece la mejor Esa de vestido blanco me parece la mejor Esa de vestido blanco me parece la mejor A Youtube